JONATAN NOEL HERNANDEZ SANCHEZ Y nunca en mi vida he visto una novela donde el protagonista se llama así Jamás usan nombres siempre como Orestes y Ficha Nueva Alexander Borowski Ustedes no se han dado cuenta que en las novelas todo el mundo tiene nada más nombre y apellido Punto No tienen un segundo apellido, no tienen nada Alexander Borowski, X, ¿no entiendes? No, no pasa nada Nombre y ya Y uno siempre sabe quien es la protagonista Si, porque siempre pasa lo mismo En todas las novelas siempre pasa lo mismo Y todo esto es trascendental Por ejemplo, llega alguien con una noticia Y te dice Y le dice JONATAN HERNANDEZ ADRIANCITO Es tu hijo Es tu hijo Se quedan horas así y ¡Bum! Propaganda Hasta así en este capítulo No se pueden enterar de una manera normal Por ejemplo así Por ejemplo así No, 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 así no se pueden enterar porque la gente está tan entretenida No se pueden enterar así ¿Eh? ¿Eh? ¿Me aprueben el embarazo? Puede ser Muchachos, hijo mío ¿Hicuridad? Verdaderamente se enteran así ¿no? Pero si Vamos a decir No, todo el mundo sabe cómo es, quién es la protagonista porque si, mayormente siempre es una campesina que va al pueblo llega la campesina del pueblo pero eso sí, campesina y todo pero con su cabello bien arreglado, su maquillaje y se baja la guagua raconeando ta, 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 llega y encuentra el amor de su vida ella llega porque va a estudiar ella va a estar pa'lante mamacita, ayúdame que yo voy a estudiar yo vine pa' acá, pa' acá, pa' estudiar los hombres, porque mujer que se respeta es mujer que se respeta entonces llega la cuestión y cuenta el principio de su vida y pasa esto, vean Dios mío, que hago yo aquí perdía en esta ciudad perdía, ay mamayita, ayúdame mamayita, yo no me vi enamorar yo vine a echar pa'lante, porque mujer que se respeta mujer que se respeta yo vine pa' acá estudiar yo vine a echar pa'lante donde me quedará pa'lque central Dios mío, ¿dónde? ay no me vi enamorar ay no me vi enamorar o mir dinero un poquito hermanitos. tranquilo usted con esas robote que opinen en paisualidad ay Dios mío estoy como maricaba ¡Ay! 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 ¡Ajá! Sí, pasa eso, pero en la vida real pasaría así y sobre todo aquí en Caracas. ¿Pasa esto que le pasó a esta mujer? Veanlo. ¡Ajá! Yo quería decir que ni dejo que acá adelante, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que salir de la zona! ¡No me quedará eso! ¡No me quedará sortid! ¡Ah, disculpa, señora! ¡Señorita, tú eres un ciego! ¡Estúpido, que ya va nada! ¡Ridiculo, no me puedes llevar a andar para tu casa, ridículo! ¡Qué te vas con la vraja! ¡Cállate, estúpido! ¡Una la otra acta! ¡Ajá! Pero si, pero si, llega la protagonista, llega la protagonista al sitio, el se enamora del hombre y el tipo quiere ser condescendiente con ella y se la lleva a su casa a pasar la noche, si, pobrecita la mujer, la campesina, vamos a llevarla para la casa y se la lleva. Y resulta que cuando llega a la casa, está su mujer, que resulta ser la villana. Que en lo que la ve entrando, monta su gran cara de villana y dice... ¡Esa campesina se le quiere meter por los ojos a mi marido! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! Sí, pasa así, como lo estoy diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que hace? La lanza por las escaleras, ¡pum, pam, pam, pam! Porque villana que no lanza por las escaleras a la protagonista, no es buena villana. Entonces, tú ven ahí libreto. Porque entonces la lanza por las escaleras, no es la pif, pum, pam. Está embarazada, pierde el muchacho y ella empieza a odiar al marido, al que acaba de conocer. Y toda la novela cambia, cambia la vida de la campesina, cambia todo. Porque eso sí, páratele una uña a una protagonista de una novela y la hospitaliza en cinco días. Cinco días metidos en la clínica. Todos esos capítulos metidos en la clínica. Ella con la uña, ¡ay, qué le duele! ¡Ay! Miren, ¿ustedes saben qué es lo más interesante de una telenovela? Las dramáticas. Las mujeres, las protagonistas dramáticas. Que lloran por todo. O sea, pasan toda la novela llorando. Hay una novela por ahí, que se la pongo a 3D, se llama Amor Real. Amor Real. Miren, esa novela, la pobre loca lloró tanto, tanto. Sí, miren, lo hago por prueba. Pongan cualquier canal algún día de esto, donde estén pasando esa novela, Amor Real, y vean a la protagonista. ¿Dónde ella esté? Va a estar llorando. Va a estar en la escuela, llorando. Va a estar en su casa, llorando. Hablando con su marido, llorando. Todos llorando. Yo me lloro, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué hacen sufrir a la gente así? Sufre a la muchacha, sufren los demás. La pobre de ella está llorando. O sea, es algo tan estresante, que y pajaritos suenan por ahí también. Yo me quedo loco. Miren, pero sí, vale, la pobre loca es así. Por ejemplo, ¿está bien que una mujer llore si le pasa a él? ¡Juan Manuel! ¿Por qué me hace esto? ¿Quién es ella? Yo que me la paso todo el día limpiándose. ¡No me toquen! Sí, está bien que le pase eso. Porque aunque sí, de verdad, le pasa eso aquí en la vida real en Caracas. Pasa así. Mira, mira tú. ¿Qué haces tú con mi marido? ¿Qué marido vale? ¡Eres mi marido estúpida que te mato! ¡Claro que nada, nada, mira! ¡Vamos a agarrarte! ¡Ya va! ¡Rápido, sí tú! ¡Ay! ¡Sinca! ¡Sinca! ¡Chul! Si pasa así, este, por favor. O sea, está bien, o sea, muy bien que una mujer llore si. Si, cónchale, vale, el marido le montó los cuernos. Cónchale, está bien llorar. Dramático y todo como lo acabamos de ver, pero no te lloro por cualquier cosa, señores. No, por ejemplo, vean esto. Se me partió una uña. ¡Noooo! 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 ¡Una uña! ¡Se está acabando el papel! ¡Noooo! ¡Noooo! Mira lo fleco, lo fleco sin... sin... sin nada. ¡Sí, guamía, mi amor! ¡Mi vida! ¡Dame una harina! ¿Harina? ¿Sí? ¡Sí, va! ¡No hay! ¡Noooo! Ok, sí, pero hay escritoras que están innovando, así como Leonardo Padrón y Martín Han, sí, porque son un poquito más dinámicas las cuestiones, ¿no? Miren, y son tan complicados los guiones, por ejemplo, en la de Martín Han, no, en la de Martín Han, no, en la de este Leonardo Padrón, no saben quién es el protagonista, hay que hacer un croquis, empezar a ver la novela, esta chama salió con este, ¿será que ellos son los protagonistas? No, pero ya no salieron el de ayer, este quedó en varias noches, no, o sea, no voy a ser la protagonista, y un croquis a ver quién es, miren, ella es de Martín Han, más que todo son de terror, ella todavía, está en la vida joven de Martín Han, ella está llamando todavía al escritor para saber si ella era la asesina, por favor, díganme quién era la asesina, soy yo, yo estoy aturdida, yo no sé quién era la asesina, esta maná que es Luis Ruiz, no, no, ella no siquiera sabe quién es, el asesina, si era ellos, si era otro, pero sí, bueno, eso es lo que pasa en las novelas, y a pesar de que a mí no me gusta mucho, yo siempre he querido ser protagonista de una, por eso le digo a Martín Han y a Leonardo Padrón, yo sé que ustedes están en su casita sentados, de repente buscando ideas en internet, escribiendo, si me quieren dar un papel, bueno, yo no me molestaría, si me quieren dar un papel, yo me conformaría hasta con el capítulo de, con el papel de Malo, yo me lanzaría ahí una, por ejemplo, sí, yo soy Jonathan Hernández, sí, Jonathan, y esto es, sombra de descarga, así comenzamos.